¡Feliz! Comenzó con un latido especial Luego fue esa ansiedad en tu mirar Comenzó entre los ruidos de la gente Mierdenos frente a frente Y este amor de repente Comenzó cuando sentimos conmigo El goce intenso de mí Con el ritmo ser feliz ¡Feliz! 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 Es la verdadera obra final La verdadera obra final Comenzó con un latido especial Luego fue esa ansiedad en tu mirar Comenzó con un latido especial Comenzó con un latido especial Y al sentirme entre tus brazos Ya el calor en la vez vio Comenzó con un latido especial 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 ¡Gracias! ¡Gracias!